FLEXIWORKING 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 diría que es una nueva forma de trabajar. Es una idea bastante inodora y bastante buena. FLEXIWORKING es buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Me ha servido para mejorar mi salud. He ganado mucho en tranquilidad. Una mejora en los horarios personales y laborales. Nos ha permitido adaptar el trabajo a nuestra vida al revés de como veníamos haciéndolo siempre. Eso creo que es el impacto real. Te siento mucho más a gusto. La verdad es que practicar deporte todos los días ayuda muchísimo a afrontar mejor el día. Te encuentras mejor, más sano y de tal manera que tu trabajo lo puedes realizar mejor. A mí me ha ayudado como gestor de equipos a intentar planificar más, fijarme en los objetivos. Ganas calidad de vida. Un empleado contento, trabaja mejor y vende mejor sus productos. Un equipo más comprometido y con más ganas de aportar. El FLEXIWORKING dándome esta posibilidad de pasar más tiempo con mi hijo. Me hace mucho más feliz. En mi caso es necesario porque me ayuda a organizarme muchísimo mejor en mi vida. Para mí FLEXIWORKING ha sido todo un regalo que me ha ofrecido Banco Santander. En mi día a día yo creo que con estas medidas lo que se consigue es que haya más respeto entre unos y otros. Es un espacio de libertad. Pero es rompedor. Es tranquilidad, es buen ambiente. Me ha hecho feliz y me ha hecho confirmar que quiero estar aquí. Me quito el sombrero, es lo que puedo decir. Yo creo que el FLEXIWORKING ayuda a que podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Es FLEXIWORKING? No se puede explicar.